Las reglas dicen que tienes que ser grosero con las mascotas, es así como funciona. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Estás hablando en serio? Pues sí, las mascotas casi nunca vuelven a ser humanos. Creyeron que era seguro molestarme y ahora están buscando una tonta excusa y están asustadas. Vaya que solo son un montón de idiotas. Ah, como sea, aparte de eso... Nunca voy a perdonar al consejo estudiantil por lo que se atrevieron a hacerme. Oye, por cierto, sobre Yumeko. ¿Te enteraste? Ha ganado todo ese dinero en la fiesta de liquidación de deudas y aún no lo ha devuelto. No sé en qué reyos está pensando. ¿Eh? Tuvo la oportunidad de disminuir su deuda en la fiesta, pero estoy segura que está usándolo. ¿De qué hablas? No entiendo. Parece ser que no quiere dejar de ser una menina. O tal vez solamente quiere gozar de los privilegios. ¿Las meninas tienen privilegios? Así es, partidas oficiales. ¿Es en serio? ¿Yumeko quiere retar al consejo estudiantil a una apuesta? Discúpelo. Yumeko te dijo algo, ¿verdad? ¿De qué hablas? Incluso habiendo tantas formas de apostar, ella decide ir por la partida oficial. Ella no mencionó nada. ¿Qué dijo? Ahora que recuerdo, dijo que quería apostar con la presidenta del consejo estudiantil. ¿Ah?